Música Abro un día de este mundo y sin amanecer Todo lo que mía y sin ser nunca resultó Intentando desearme para esta sociedad Ya no puedo más Mi primer destino va a ser tratándolo a respetar Soy una vida para la humanidad Camino por los planes de tu ciudad Ya no puedo más Tras a beberme por intentar desasistir Por un sueño de mierda Afiado de la maldidad, la discriminación Me grito como quiero, me grito aunque supiero Ya basta, no te digas más Si te recono es tu problema Haciendo más Música 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 No puedo más En mi vida Una fiesta No más trabajo No me exclamo 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 No me mediante Me exclamo No me exclamo No me exclamo No me exclamo No me exclamo Es lo mejor Así es No me exclamo No me exclamo Todo Estoy pegando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.